tengan todos ustedes buena vida buena salud buena hija, acomódate acomódate el cuello bien, sí mamá sí papá gracias quiero compartir con ustedes la lectura de un poema de Gabriel García Márquez que nunca lo escribió él pero se le atribuye a él la marioneta si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida posiblemente no diría todo lo que pienso pero en definitiva pensaría todo lo que digo daría valor a las cosas interrupción dedico esta lectura este poema a Daniel Esquivel que fue el que me lo compartió es un joven tiktok tiktokero que lo lee de gom y él dice en el tiktok la marioneta de Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez nos enseña un poco cómo podemos apreciar los nuestros en este fragmento y la busqué para no transcribir lo que el joven decía y en la página de centrogabo.org nos aclaran una cosa sin embargo voy a leer ahora sí la marioneta la marioneta de Johnny Welch no de Gabriel García Márquez empieza otra vez la marioneta de Johnny Welch voz Gloria Dávila si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida posiblemente no diría todo lo que pienso pero en definitiva pensaría todo lo que digo daría valor a las cosas no por lo que valen sino por lo que significan dormiría poco soñaría más entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz andaría cuando los demás se detienen despertaría cuando los demás duermen escucharía cuando los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate si Dios me obsequiara un trozo de vida vestiría sencillo me tiraría de bruces al sol dejando descubierto no solamente mi cuerpo sino mi alma Dios mío si yo tuviera un corazón escribiría mi odio sobre hielo y esperaría que saliera el sol pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti y una canción de Serrat sería la serenata que le ofrecería a la luna regaría con lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos Dios mío si yo tuviera un trozo de vida no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero que la quiero convencería a cada mujer u hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor a los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse a un niño le daría alas pero le dejaría que él solo aprendiese a volar a los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez sino con el olvido tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres he aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada he aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por vez primera el dedo de su padre lo tiene atrapado por siempre he aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes pero realmente de mucho no habrán de servir porque cuando me guarden dentro de esa maleta infelizmente me estaré muriendo Johnny Welch y ahora voy a compartir un video con ustedes donde salen Gabriel García Márquez y Johnny Welch es muy interesante las cosas nunca son lo que parecen el poema que nunca escribió Gabriel García Márquez bueno y este famoso poema que ando circulando por ahí ¿cómo te enteraste que era mío? ¿cómo me creí que era suyo? ¿cómo? al contrario era mío yo lo hacía en mis shows terminaba yo de actuar hacía mis representaciones cuando de repente resultó que era tan bueno que el maestro García Márquez me lo había volado ¿cómo es que quiere saber? si de alguna manera Dios se olvidara que soy una marioneta de un grafo y me lo haría un trozo de vida no diría todo lo que pienso definitivamente definitivamente te sabía todo si yo tuviera vida vestiría sencillo mi necesidad de abierto luces al sol dejando a descubriarte no solamente mi cuerpo sino mi alma Dios mío si yo tuviera un corazón si yo tuviera vida no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero que la quiero oye te propongo una cosa venga me parece tan bello como tú lo dices que no digamos que esto va a que siguen creyendo que es mío ¡oh! ¡qué gran idea! ¿y quién cobra? con una condición ¿cuál? damos un libro yo pongo el poema y usted pone el nombre y ahorita lo firmamos no, no, no pero lo firmas tú claro con ayuda suya ¿no? sí, sí, no así son los míos no lo conozca pero es que además está ya en muchos idiomas yo conozco varias versiones sí, sí, sí nosotros tuvimos conocimiento que en Australia en el estado en el país y el francés también no sé el poema ya no es de nadie aunque se enoje el viejo claro yo creo que ni siquiera yo creo que ya es periódico y la gente ya lo conozca no, no yo tengo constancia en todos los internetes mío de manera ahora interesante ¿verdad? realmente uno nunca sabe lo que hay detrás no sé si nunca muchas veces no sabemos lo que hay detrás la marioneta el poema que nunca escribió Gabriel García Márquez la historia de la marioneta un poema de Johnny Welch atribuido a García Márquez ahí está Gabriel García Márquez cuenta la historia que se los voy a a leer si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida posiblemente no diría todo lo que pienso pero en definitiva pensaría todo lo que digo daría valor a las cosas no por lo que valen sino por lo que significan dormiría poco soñaría más entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz de esta forma comienza el poema La marioneta uno de los primeros bulos literarios atribuidos a Gabriel García Márquez en la era en la era del internet el texto se propagó en el año 2000 por correos electrónicos y cadenas de powerpoint presentándose como una especie de despedida que el escritor colombiano les dedicaba a sus amigos antes de morir consistía en el lamento en primera persona de un muñeco de trapo que les advierte a los lectores que disfruten su vida al máximo la mentira trascendió porque en aquella época García Márquez se encontraba enfermo le habían diagnosticado un linfoma en 1999 y estaba siendo tratado en un hospital de Los Ángeles de modo que bajo la falsa firma de un novelista convaleciente la marioneta se propagó como un virus de computadora y llegó a ser traducida a múltiples idiomas fue tanta su difusión que el mismo García Márquez tuvo que desmentir la autoría del poema en una pequeña rueda de prensa quiero decirles que estoy vivo y que lo único que me podría matar es que digan que yo escribí algo tan cursi dijo su verdadero autor es en realidad el comediante ventrílocuo ventrílocuo mexicano Johnny Welch Welch escribió la marioneta para el mofles un muñeco con el que hacía presentaciones a lo largo del continente latinoamericano cuando se enteró que su texto había sido atribuido a García Márquez y de las declaraciones que él hizo para aclarar el equívoco quiso conocer al escritor colombiano esto lo logró esto lo logró unos meses después a través de Ignacio Solares director de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM la reunión entre Welch y Gabo fue registrada en video oye te propongo una cosa Bromio García Márquez con el comediante durante el encuentro me parece tan bello como tú dices el poema que no digamos que es tuyo para que sigan creyendo que es mío y bien ahí está el poema quien lo quiera ver leer gracias Daniel Esquivel muchas gracias y buena tarde buena noche buen día hasta la próxima